Hola, yo soy Edo y estoy en un nuevo video y lo siento que no he podido enseñarlo, pero no sé por qué no se ha grabado Fortnite entra aquí, lo típico normalmente en Fortnite y me pone Epic Games, me pone algunas cosas No sé, de 2020, no sé qué, me regala 500 pavos y un pico Literal, me regala 500 pavos y un pico El pico es... es este, vale, a ver dónde está Es este mismo, viajero ancestral Este es el pico Y los 500 pavos allí tenía mi de 50 ¿Hola? Ah, te ha pasado, no, lo que te ha pasado no me lo vuelvas a contar porque ya lo sé Lo que te ha pasado Sí No me lo vuelvas a contar porque ya es suficiente ¿Y? Yo cuando he contado eso, cuando he contado Marcos eso, digo, a lo mejor me han quitado el tempano No me lo han quitado, menos mal A lo mejor te han devuelto los pavos del tempano Yo te diría eso, creo que es por el plus ¿Cómo que tempano? Mi pico favorito Ah Vale Yo creo que te lo han dado por lo del plus Por el plus, no sé yo, eh Eso lo tengo que canjear yo, eh No... Ah, sí... Próximamente Por eso mismo Lo tendría que canjear ¿Esta no es un personaje del salvar el mundo? Ya está ¿El qué? Próximamente la constructora original de una batalla ¿Esta no es la de salvar el mundo? Sí, me suena mucho, eh Sí ¿Esta no es el baile? Creo que sí, eh Creo que Fortnite está un poco borracho porque el pack de inicio está más parado Bueno, estoy en vídeo, eh Pero es que... Marcos, ¿sabes el vídeo que te he dicho? Pues no he podido, no se me ha grabado No se me ha guardado ¿Pero tú qué código has puesto para que te lo den? A mí no me dan nada, o sea... A mí me ha robado... Pues ni idea, ni idea, eh Ni idea ¿Cómo me ha robado el día? O sea, ahora mismo... Ahora mismo... Eh, Edu En Nintendo Tenía 7 euros Ahora me han dejado con... Me recuerda algo que pasó en la temporada pasada Que estaban regalando mil pavos a usuarios random Por unos errores que hubo en Fortnite A que si te daban a ti mil pavos tenías una flor en el culo ¿Que si te daban cuánto? Mil pavos Hola ¿Cómo escuchas? Tampoco creo que a tanta gente se lo hayan dado No lo sé Si la temporada pasada le dieron mil pavos Algunos usuarios, la mitad de usuarios Digamos, yo creo que un 15% Usuarios... ¡Hala! Pues yo creo que menos, eh Y menos a lo mejor y también menos Menos un... Hasta un 5 O 10 O sea, algo menos No sé, yo no conozco a nadie que lo hayan dado A mí me han mandado A mí me han robado Pero ¿cómo que te han robado? A ver, explíquenoslo Pues en Nintendo eShop O sea, en la tienda de Nintendo Tenían 7 euros Ahí guardados Para luego el pack de inicio de la siguiente temporada Sí Y ahora me han dejado con 2 O sea, porque pueden Me han robado 5 euros No sé Me han robado 5 euros O sea, os han dado a Edu, tío Edu, no le robes a Marcos Pero que... Yo creo, mira, directamente Eh... Es por el plus ¿Sabes? Que te dan 10 euros Sí, pues a ti me te dice Te dan 500 euros No creo que sea por eso, eh También... Es que me han regalado los juegos, eh Me han regalado el Fall Guys Y el... A ver, regalar, regalar No lo regalan Te dan a jugar Porque tienes en su suscripción de P.E.X. Bueno Entre comillas Regalar no te lo dan Te lo dan temporalmente, gratis Y luego tienes que pagar Para volver a utilizarlo Bueno Vamos a jugar un creativo Para olvidar de la robada que me han hecho Sí Un momento Déjame ver si ha subido algún vídeo Sobre el respecto a esto Pues no sé Yo he terminado el vídeo Lo voy a subir No, no A ver Está ver Pues no idea A lo mejor más atrás No, aquí voy a terminar el vídeo Y adiós